Nacho Cuando vos quieras, perrito Ok, palo Hacemos un ajito nada, eh Ya lo damos en 3, 2, 1 Hey, pecasá, partense, patenté los hardcos Revivo a raperos muertos, lo pongo a hacerme los cantos Che, vos hace cuánto sos tanto Como pa' decir que podés venir acá pa' ganarnos Da el Manchester 2x1, esa cosa es real Le gané a Parkinson, ahora lo saco a Patrice Bra Perrito, voy a ganarla a todos uno por uno Porque lo mío es algo seguro, nunca fue humo El problema de no saber de rap y ser un inculto Es que yo le hablo de raperos y el loco me habló de fútbol Si esto es fútbol yo me siento Montiel O el 10 tengo la copa del mundo Pero a tu tropa te fundo Tus compas segundos Otra trompa de lompas Tarados Vengo con el lompa ancho y bien suelto Para que entiendan ustedes lo que está ahí adentro Te contento la de rapero porque no es original Y lo ven en mi esencia Vos todavía tenés que demostrar Entonces tenés que nombrarle a Biggie Tupac Exprimir el yuz que hay en tu mono neuronal El cerebro no es tan bueno y yo lo quemo, le escupo el veneno Peter Parker tengo la sangre Venom ¡Ah! Esto si es bueno A mí me habla la tierra pero me aconseja el cielo ¡Ey hermano! Este fútbol te traje las 12 12 barras y ustedes ya los conocen ¿Qué onda con este rapero? Se nota que es Poser Biggie y Tupac los únicos que conocen ¡Ah! Mejor que evites el roce que acá desconocés Te doy la dosis de percoset Ustedes están re mal porque no pueden ganar pero no aceptan perder Y ahora pará porque eran 3 Ya dije antes era del 10 Viste que yo me muevo y vos te estremecés Si por lo lento que vos pensés Solamente la primera me la podés responder ¡Cambio! ¿Por qué le hablan al mocho? Voy a soltar un análisis real Si le nombran doble e a doble o si Le agarra una parálisis facial Imaginate lo difíciles que son los nombres que hasta a mí me cuesta pronunciar Perrito, la arreglo haciendo freestyle Me escuchan a mí y dicen el chabón tiene la chispa Estoy a punto de explotar el Big Bang Y demostrarte que la locura no viene en caja de tic-tac ¡Oh! Yo le di un tic-tac nada más No la conoces guachito, eso sí es real Si el beat se termina yo pienso seguir rapeando igual Porque la pista no me condiciona, solo adiciono un tiempo más Ay sí, tranqui, al loco no le condiciona la pista Sigue soltando bien las escritas Sí, está bien, la progresa no viene en el tic-tac En el barrio no había huevos kinder, siempre era el pita Y los que saben te la gritan y la agitan desde entonces Hablo de lo que te desconoce Se dan cuenta que sigue siendo un poser porque hablo de que desconoce y lo confirma Entonces, ¿y ahora qué va a salir? Será un cambio, escuchame lo que suelto, energía lo que radio Pura verdad de facto salen de mi labio Con ese pelo no me explica el barrio, perrito Entendés que esto es fácil, vos sos frágil El pelo de Garnacho y la voz de Gaspi Tanto, me habla de Diceo pero no conoce el palco Ay sí, me habla de cómo mi cabeza va peinada Porque el estilo original no puede decir nada Porque claro que va a hablarme loco de las pensadas De lo que es en el barrio y sus andadas Barrio y sus andadas, si seguís hablando del barrio te tiro una cachetada Porque el barrio sabe que no hay idea boluda Y antes que hablar el barrio la calle es ciega, sorda y muda Fuerzo aplauso para la segunda de cuartos Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Ok, hay una réplica amigos Fuerzo aplauso para la réplica Perry 4 x 4, 4 entradas acá ¿Ok? 4 x 4, 4 entradas acá 1 x 4, 4 entradas acá Ok 4 x 4, 4 entradas acá 1 x 4, 4 entradas acá Una gente para la réplica macho ¿Cómo es? Hay que ser claro, directamente te ganaba y se sabía Dejemos de lado la soberbia y la hipocresía Son cosas que todos sabían y veían A vos te perdonaron lo que a mí no me perdonarían Lo que vota en ellos la aposta no me compete Pero loco se limita a hablar de lo que él comprende Porque claro, soy hardcore pero también rap consciente La calle sigue hay sorda pero rapeo y lo siente Dejá de hablar de un tema anterior que no sos hardcore Y de rapero de calle ya existe otro calco De las pensadas me hablaste tanto Dejá de pensar tanto y soltá la mente blanco Tengo la mente blanco y el blanco sos vos Imaginá como bueno respondí lo anterior Pasá que rapeo tan bien que pude responder las dos Y como solo escucha la última vez ni cuenta se dio ¿Es que es un paper que no me convence su labia? El blanco soy yo, guarda que tu piel es negro de zambia Te digo la realidad, hace de cuentas que sos el hijo del sol y la cama solar Ni blanco ni negro, soy transparente Soy blanquito como mi viejo y me lo orgullece Tenés que saberlo siempre Mi abuela me dice negrito y eso es suficiente Te dice negrito y te quiere la verdad La abuela nos quiere a todos por igual Te mentirían si de eso te llega a alegrar Y un blanquito tonto me recuerda a Vanilla Ice Última A Vanilla Ice Ahora te sostengo del balcón y parezco Subnight Decime que vas a accionar Los créditos se van para mí, vos tenés dislike Tiempo Fuerte abrazo A la América Un lado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Exe Guacho Fuerzo, perdón, doctor Fuerte abrazo para Exe A la cuenta de 3, 2, 1